Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y seguimos aquí en la Comuna 10 disfrutando de las diferentes muestras de los talleres de formación artística. Hemos visto teatro, manualidades, artes plásticas, de todo. Y en esta oportunidad tenemos un grupo bien especial, Sumacausai, de danza indígena y tenemos aquí la profesora Isabel, que nos va a contar un poquito qué vamos a ver, de qué se trata este grupo tan maravilloso. Profe, bienvenida. Bueno, Puanguetu Kikunata, Imaza Takangichi, soy Isabel Hansasoy, muy buenas tardes para todos. El grupo Sumacausai es un grupo de niños y niñas y jóvenes de la comunidad inga que estamos buscando fortalecer toda esa cultura espiritual, cultural de nuestro pueblo inga. La danza que se va a presentar a continuación, en primer momento se hace una armonización desde el pueblo inga, todos antes de hacer cualquier evento, reunión, apertura, las abuelas y abuelos nos dicen que hay que hacer una armonización con plantas. Entonces, ahorita vamos a ver de qué la armonización la van a hacer dos niños, una niña y un niño, porque para nuestro pueblo indígena, pues como inga, tanto el hombre como la mujer tiene como esa sabiduría, ese conocimiento y puede hacer esa sanación, puede hacer esa limpieza. Entonces, el primer momento es una armonización. Seguidamente, los niños van a hacer una representación de una danza, también con una canción desde la medicina propia y ya los otros dos momentos son dos danzas de los jóvenes y estamos aquí, es fortaleciendo nuestra cultura. Maravilloso, aquí hay una mezcla de cultura, de tradición, mejor dicho. Recordemos que esto es gracias a presupuesto participativo y que esto hace parte de planeación del desarrollo local de la ciudad de aquí de Medellín. Aquí huele delicioso, yo creo que están ya iniciando ese ritual para que ustedes puedan disfrutar de este espectáculo maravilloso de danza indígena y profe Isabel, bienvenida y qué rico tenerla aquí y el escenario de ustedes, adelante. Bueno, muchas gracias. 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 Felicitaciones. Felicitaciones. Los quiero invitar a que se suban al escenario para que compartamos esta despedida. Vamos por aquí los chiquitines. Danza indígena. Excelente. Muy bonita la interpretación. El vestuario. Bueno. Todo estuvo excelente. Y quiero escuchar de parte de uno de los integrantes cómo ha sido esta experiencia de estar bailando gracias al presupuesto participativo. Y por supuesto aquí resaltando la tradición y la cultura cómo se funciona en una sola. Por aquí tenemos una voluntaria. Claudia. ¿Cómo es tu nombre? Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Carolina Coatindioy. Soy indígena inga de Putumayo. Estamos en la ciudad de Medellín dando a conocer nuestros usos y costumbres. Y más que todo realizando con respectiva el trabajo de los niños de rescatar precisamente la cultura. Precisamente por el tema de ciudad pues que realmente pues sabemos que no es nada fácil pero que tampoco es imposible. Maravillosa. Que tengamos la voluntad directamente. Con ellos podemos hacer un muy buen trabajo. Entonces estamos precisamente en eso. En rescatando nuestras usos y costumbres como indas. rescatando la tradición a través del arte. La mejor manera. Bueno Carolina y quiero que me cuente. Hace rato bailan este grupo. Hace cuánto llevan. Cómo se conformó. Y una pregunta que yo sé que los que están en sus casas están haciendo. Si de pronto yo no pertenezco a la comunidad indígena ni a ningún cabildo. ¿Puedo hacer parte de los talleres de danza indígena? Bueno pues efectivamente la comunidad pues estamos efectivamente hace muchos años. El grupo está más o menos desde el 2015. Estamos en ese rescate directamente desde niños, adolescentes y ahora ya estamos adultos. Primero se comenzó directamente con niños y ya vamos subiendo pues ahí como integrando entre más participantes pues de la comunidad. Obviamente con respectivo pues a la invitación. Efectivamente nosotros la idea pues es como el compartir, el dar a conocer. Y son con muchas costumbres que realmente pues son en familia. Entonces no tenemos ningún inconveniente. Podemos compartir nuestras costumbres con otras personas, hacerles a los allegados directamente. Nos pueden contactar si están interesados en tener más conocimiento de nuestra cultura. Con el mayor de los gustos en lo que se les pueda colaborar. Muchas gracias por hacer parte de este proyecto maravilloso. Y aquí en estos talleres está invertido el recurso público. Recordemos que esto es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Cultura y yo creo que llegamos al final. ¿Qué tal si nos despedimos juntos? ¡Listo! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Chao, chao!